Música Me hace falta tu calor, y el frío me está matando Es que no tengo tu amor, sin ti me estoy congelando ¿Cómo no vas a entender, la causa de mi tormento? Música Que de perder tu querer, me muero de sentimiento Música Me haces tanta falta corazón, que sin ti hasta mi fe está perdida Música Si volvieras te juro que yo, te amaré como a nadie en la vida Música Regresa corazón mío, es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío Música Y las ganas de tenerte Música Música Que conmigo está acabando Música 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 Yo para qué quiero amor, si es que no ha de ser contigo Música Sé que muerto en vida estoy, si no te quedas conmigo Música Si te alejas más de mí, siento que pierdo la calma Música Y sin saber más de ti, estoy que me arranco el alma Música Me haces tanta falta corazón Música Que sin ti hasta mi fe está perdida Música Si volvieras te juro que yo Música Música Te amaré como a nadie en la vida Música Música Regresa corazón mío, es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío Música Y las ganas de tenerte Música Mira que mi noche oscura Tu ausencia me está matando Música Quítame ya esta tortura Música Que conmigo está acabando Música 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 Música